Estamos con los nuevos talentos del motocross, Shane Chia, bueno es hermano también de Ian Chia Que nos ha dejado un buen puesto en nombre del Perú cuando ha participado en competencias internacionales ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willast Televisión ¿Conoces lo que es un podio al corrido tanto nacional como internacional? ¿Desde los cuantos años empezaste a correr? Desde los 3 Desde los 3 años, ¿no? ¿Y con qué modelo de moto corres? KTM Una KTM ¿Y has corrido, me dices, en Panamá? ¿En qué países del exterior? En Panamá ¿En Panamá? ¿Y ganaste? ¿Subiste al podio? Sí, de primero ¡Ay, qué bueno! ¿Y para qué te entrenes, costes todas las semanas, un fin de semana? No, ahora voy a entrenar todos los días ¿Entrenas acá en Chilca o en otro escenario? En Chilca ¿Acá donde estamos? Sí ¿Y de aquí vas a correr? Bueno, falta todavía el campeonato, ¿no? ¿A nivel internacional vas a ir a algún sitio, a algún lugar? Sí ¿Cómo ves a los chiquitos de tu edad cuando corres acá en Perú, cuando corres también en el extranjero? Bien ¿Y de acá, bueno, a prepararse para las siguientes carreras? Sí Y bueno, tú vienes con tu papá, tu mamá Con mi papá y mi mamá Bueno, tu hermano Ian también es un gran deportista Sí En la conmemoración número 120 del Salón de París, en Francia Hubo marcas que pensando en la movilización eléctrica, con un estilo lujoso, presentaron unos modelos y concept car que cuentan con un diseño futurista, además de su alta tecnología Mercedes Benz, visión EQ Silver Arrow, rindió homenaje al W125 Record Wagon de 1938, que obtuvo en dicho año el récord de velocidad en carretera abierta, 432.069 km por hora Es un monoplaza de 5,30 metros de longitud, la carrocería está fabricada en fibra de carbono y la pintura multicapa en plata alubín la reviste como si de metal líquido se tratara El conductor se encuentra rodeado por una gran pantalla panorámica en la que se proyectan imágenes tridimensionales, contando con la posibilidad de competir en carreras virtuales Además incorpora una pantalla táctil al volante que permite seleccionar distintos programas de conducción, confort, sport y sport más La potencia de este vehículo asciende a 740 HP El Renault Easy Ultimo, eléctrico, conectado y autónomo, un coche cuya misión es ofrecer una experiencia personalizada, estando concebido para prestar servicios de un solo viaje, un circuito o una reserva de un día Ha sido pensado como un extra para las flotas más premium de compañías de viajes y resorts Tiene un nivel 4 de conducción autónoma y aseguran que podrá conectarse con entornos urbanos e infraestructuras viales que ofrezcan esta posibilidad El espacio en el habitáculo interior ofrece prácticamente todo lo que un pequeño salón contemporáneo de una alta calidad podría ofrecer, construido con materiales como madera, mármol y cuero El Audi PB18 y Tron Si bien este concept fue pensado como un monoplaza, todo el cockpit puede desplazarse hacia alguno de los costados para permitir que viaje un pasajero Está equipado con tres motores, uno sobre el eje delantero y dos en las ruedas trateras que entregan una potencia máxima de 500 kW Tiene una autonomía de 500 km puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 2 segundos y la batería se puede recargar totalmente en solo 15 minutos El Peugeot y Leian, un prototipo inspirado en uno de los modelos más emblemáticos de Peugeot del 504 Coupé Cuenta con un habitáculo ultra tecnológico en el que destaca la presencia de 16 pantallas Entre las cuales sobresale una de 49 pulgadas en forma curva que preside el tablero Los asientos cuentan con una tapicería inspirada en la del Peugeot 504 Coupé Una pincelada retro en medio de un habitáculo futurista Tiene un sistema de propulsión totalmente eléctrico compuesto por dos motores que generan 340 kW Y acelera de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos y ofrece una autonomía de 600 km Está equipado con avanzado sistema de conducción autónoma que, al activarlos, se esconde el volante y brinda dos modos de conducción Autónoma, SOP y SHARPS Autónoma, SOP y SHARPS